TORNITO MAN TORNITO MAN Nooo, bueno, ya. Estos no entiendes, no son tantas pilas. ¡Boo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Saltó para abajo! ¿Por qué saltó para abajo? ¡Ah, me lo vi! ¡Oh no! Ahora saltan con el escudo levantado, ¿no? ¡Oh! ¡Me grabó! Ya 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 Ahí está Ahora Viento agua del reloj Vamos Vamos Pibol ¿Qué será Pibol? ¿Puede ser un reído o el que tirara al lobo? No 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 oh yo estaba muy bajito casi me mata, me quedan dos rayitas TORNEDO BLOW, eso no suena bien, bueno ya nos vemos cuídense chao uuuh ah, no me entiendo el ruido nooo pi 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 voy a cortarte el de abajo uuuh los dos se parecen a Vail de Mega Manegui hasta acá esquito uuuh chao, menudo chao uuuh 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 y no hay que